Comida y mucho amor 15 valen los pollitos y 200 dólares de amor Es que estos son fáciles de cuidar, pero eso sí Es que yo los traigo porque a veces la gente quiere gallos de pelea La gente se los quiere llevar para Texas Y aparte de esos son caros también Para pelear mi mujer El gallo es de pelea Ahí si yo no opino yo Ahí si no opino usted, no me meten a pelear familiares Ahí ya es cosa de usted ¿Quién es los más peleados, los hombres o las mujeres? Yo tengo la jaula grande Nadie, ¿no? Nadie debe de pelear Más neutral Y viera que estos me encantan Y me decían, pues ya, te los venden, te los venden Si no, pues te los traes Está bien Y la gente como les ha gustado Y mire que se los llevo El pollito blanco te lo hubiera contado Pues sí, pues ya me lo pagó mucho No, no No, no